A ver si entendí. ¿Brillitos y tú están comprometidos? Eh, sí, técnicamente. ¿Cómo rayos pasó eso? Le confesé mis sentimientos y... Bueno, le dije que en cuanto podamos parar la amenaza de los demonios, le pediré que se case conmigo. ¡No puede ser! ¿Cómo te envidio? Mientras eso no detenga los entrenamientos de Brillosa está bien. Aunque no entiendo eso del matrimonio. Significa que Brillitos y Tanjiro vivirán juntos el resto de sus vidas. Y tendrán muchos hijos. ¿Hijo? ¿Cómo se consiguen los hijos? ¡No lo entiendo! Con mucho gusto podríamos explicarte la maravillosa creación de la vida. Aunque dudo mucho que no entiendas a la primera. ¡Explícalo, pollo! ¡Lo entenderé! Ay, lo peor de todo es que ya me acostumbré a que me digas así. En todo caso, estoy feliz por ti, Tanjiro. Pero cuídala bien. Es hermosa y amable. ¡Ah, eres un suertudo! Tranquilo. Cuidaré muy bien de Brillitos. Ella es muy especial para mí. Tu color de piel es muy curiosa, pero te ves linda. Resalta con tus bonitos ojos. Yo la sigo viendo igual de rara. Tiene suerte de seguir viva. Vamos, no sean tan malos con ella. ¿Aún se está acostumbrando al lugar? Yo solo le advierto a la brincosa o como sea que Camado le diga, que si veo algo sospechoso, la partiré en dos. He dicho, esa nube tiene forma de flor. Nunca he visto a una persona normal con ese color de piel. Es demasiado pálido. Quizás sea un fantasma que no ha encontrado la paz. ¡Qué terrible! La van a asustar si tienen las espadas en las manos. Solo somos precavidos. El que sea linda no la hace menos peligrosa. Oh, la nube se ha ido. Dinos, Brillitos, ¿de dónde vienes? Oh, conozco esa aldea. Todos allí son muy amables. Y con la piel normal. ¿Estás enferma? Además, estás muy escuálida. ¿No comes o qué? Oigan, el patrón nos pidió cuidarla. No creo que estemos haciendo un buen trabajo asustándola. No la estamos asustando. La estamos interrogando. Cierto. No es un demonio, pero me preocupa lo pálida que es. Simplemente soy un buen hombre. Velando por el bienestar de esta rara aldeana. Además, ¿quién nos asegura que no sepa ablandir una espada? Tenemos que estar en guardia. Me es difícil verla. Me dan ganas de cortarle la cabeza. Esa piel me está incomodando. No sean crueles. Es su color de piel. Y no tenemos derecho a hacerla sentir mal. Esto sería más fácil si no tuviera el color de piel de un demonio. Si siguen haciendo esos comentarios, la van a hacer llorar. Esa no me tiene forma de corazón. Me gusta tu cabello. Es bonito. Sé que te sientes intimidada, pero descuida. Solo es cosa de que se acostumbren. En el fondo, son buenas personas. No le hables tan bien de mí. O ella se terminará enamorando de mí. No lo creo. Ella ya está enamorada de Tanjiro. Es verdad. ¿Qué relación tienes con Tanjiro? A ver, a ver, a ver. ¿Están comprometidos? ¡Ah, qué emoción! Kamado tiene gustos raros. Ya no tiene forma de corazón esa nube. Muy chido. Brillitos está comprometida con Tanjiro. ¿Eh? Ah, felicidades. Oh, no, ya perdí la nube. Era tan obvio. De lejos se veía que se gustaban. Ay, no, ya van a empezar. Me puedo ir. El romance es lo último en lo que me interesaría. Esto no me va. Qué horror. El único romance que me interesa es el mío. Esto es muy absurdo. Oye tú, chica Brillitos. Entra. El patrón quiere hablar contigo. Gracias por venir, Brillitos. Me he enterado de los duros que han sido mis hijos contigo. Tendré una charla muy seria con ellos. Por otra parte, Sé que te han hecho sentir mal. Sin embargo, te pido que los comprendas. No es muy común que una persona tenga una piel tan pálida. No me malentiendas. No tengo problemas con tu color de piel. Empezando que ni siquiera puedo verla. Pero me lo han descrito. Y está bien. No tienes que sentirte mal con tu piel. Es solo que los demonios Son de piel pálida. Y las personas suelen dejarse llevar por el miedo y el enojo. Los demonios han destruido toda felicidad. Han acabado con sueños. Con familias. No pueden ver a las personas de piel pálida Como algo bueno. Pero haré que te traten con el respeto que te mereces. Además, La hermana de Tanjiro, pese a ser un demonio, Es alguien buena. Aún hay esperanzas. Luchamos cada día Para que esa discriminación que siempre has sufrido pare. Después de que Tanjiro me contó que unos aldeanos estaban por matarte. Me he dado cuenta que por el momento estar afuera No es seguro para ti. Incluso si estás bajo el sol, Las personas se cegarán por la rabia. Y te atacarán. Hablé con Tanjiro al respecto. Y lo mejor es que te quedes aquí. Bajo nuestro techo. Este lugar está protegido por las glicinas. Es muy seguro para ti. Has sobrevivido hasta ahora. Shinobu, Zenitsu, Inusuke, Mitsuri, Tomioka y por supuesto Tanjiro. Están de acuerdo en que te vuelvas una cazadora de demonios. ¿Qué me dices? ¿En serio? Excelente. En ese caso... ¿Eh? Así que Inusuke es tu entrenador. Veo que le tienes estima. Muy bien. No le quitaré ese derecho. Pero necesitas más de un entrenador. Y he pensado en la persona perfecta para ti. Oh, justo a tiempo. Pasa, por favor. Me llamo, señor. Gracias por venir, Shinazugawa. Te presento a esta joven. Le dicen brillitos. ¿Brillitos? Shinazugawa. ¿Qué? ¿Un demonio? No. Es una humana. Pues para ser humana es muy pálida. Espero que la trates con amabilidad. La ha tenido difícil precisamente por su color de piel. Pues tendrá que hacerse la idea de que no todo el mundo la va a ver con bonitos ojos. Ese color de piel no le favorece. Shinazugawa. Junto a otro cazador de demonios. Entrenarás a la joven brillitos para que se convierta en cazadora de demonios. ¿Qué? Pero es una orden. Supongo que no puedo negarme. Está bien, patrón. Si usted lo pide, lo haré. Aunque no le prometo ser amable con ella. ¿Brillitos, cierto? Ah, qué apodo más tonto. En fin. Será mejor que te prepares. Mis métodos son duros. Y si no lo soportas, no estás hecha para ser cazadora de demonios. Estás advertida. Hola, brillitos. Te ves agotada. ¿Sucedió algo hoy? Ya veo. Siguen siendo duros contigo. Tendré que hablar con todos ellos. Pero no es justo que te traten así. El patrón ya te dio el visto bueno. Y ya se demostró que eres humana. No entiendo por qué te siguen tratando como una amenaza. Luz es nerviosa. ¿Estás bien? El patrón te dijo que quiere que seas cazadora de demonios. ¿En serio? Eso es genial, brillitos. Es decir, es complicado. Pero sé que lo lograrás. Aunque a la vez me preocupa. Yo pasé por un difícil proceso para poder ser cazador de demonios. Los entrenamientos realmente son duros. Pero yo siempre estaré contigo para animarte. Y ayudarte cuando me necesites. ¿Y quién te entrenará? ¿Inusuke? ¿Inusuke y... ¿Sinasugawa? ¿Lo dices en serio? Vaya, él realmente es muy duro. No te voy a mentir. Me preocupa un poco que él te vaya a entrenar. Apenas te has recuperado de tu pierna. No creo que vaya a tener piedad. Tranquila, brillitos. En todo caso, si él llega a cruzar la línea, yo me haré cargo de él. Lo digo en serio. No dejaré que nadie lastime a mi prometida. Por cierto, le conté a los chicos de nuestra relación y están felices por nosotros. No tardaron mucho en el cariñase contigo. Incluso Inusuke te tiene mucho aprecio. Y eso me hace feliz porque te has convertido en alguien muy importante para nosotros. En especial para mí. El imaginar que podemos formar una familia en el futuro me motiva mucho. Además, bueno, no he dejado de pensar en el beso de anoche. ¿Tú tampoco? Bueno, ahora que tenemos un poco de tiempo de estar juntos, ¿puedo besarte? Bien. Cierra los ojos, brillitos. No, 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 no. Es tan difícil resistirse al sabor de tus labios. Me encantan. Realmente me gustas mucho, brillitos. Nunca imaginé sentirme de este modo por alguien. Pero ahora solo puedo pensar en que quiero protegerte el resto de mi vida. Oye, Tanjiro, por fin te encuentro. Oh, no puedo creerlo. Estás besando brillitos. Eh, hola Zenitsu. Es el colmo. ¿Qué tiene el que no tenga yo? Aparte de la frente. Eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué los gritos? Tanjiro está besando a brillitos. ¿Qué? No puedo creerlo. Espera, ¿qué es besar? ¿Es en serio, Jabalí? Besar es cuando dos personas juntan sus labios. Ah, entiendo. ¿Como tú hiciste con Azu Kola otra vez? ¿Qué él hizo qué? Ah, eh... Cambiando de tema, tenemos que hacer un viaje en tren. Se ha descubierto la aparición de varios demonios en una aldea. Van a seguir investigando. Nosotros partiremos en dos semanas. Rengoku y Tomioka vendrán con nosotros. El patrón considera que es mejor que vengan pilares a la misión. Entiendo. Pero, mientras nosotros no estemos, Brillitos se quedará aquí. Debido a que ella estará entrenando con Inuska y el aterrador de Sina Shugawa, ella deberá quedarse a entrenar. Enviarla a esta misión sería cavar su tumba. ¡Un momento, pollo! ¿Eso significa que yo me quedaré aquí a entrenar a Brillosa? ¿Por qué mejor no voy a esa aldea y la entreno? ¡No quiero quedarme! No empieces, Jabalí. De hecho, no es mala idea. ¿Están locos? Si Brillitos va, significa que Inuska iría. Y ese no es precisamente el problema. Ya me acostumbro al Jabalí. El problema es que iría a Sina Shugawa y ese tipo es aterrador. Oh, vamos, Enitsu. Podría ser un avance para nosotros como futuros pilares. Además, sería un perfecto aprendizaje para Brillitos. Convivir con Rengoku y Tomioka. Bueno, si lo dices de ese modo, quizás sí sea una buena idea. Y de ese modo, no me separaría de Brillitos. Sí. Ahora volviendo al tema. ¿Cómo está eso de que juntaste tus labios con los de mi hermana? Ah... ¿Escuchaste eso? ¡Sinobo nos llama! Yo no escuché nada. ¡Claro que sí! Nosotros nos vamos. ¡Adiós comprometidos! Tendré una charla muy seria con Nezuko. Lo sé. Quizás sí sea un hermano sobreprotector. Pero es la única familia que me queda. No puedo evitarlo. Sé que Esinitsu es una buena persona, pero prefiero que Nezuko vuelva a ser humana primero. Y tenga la edad suficiente para tener una relación. Ahora que lo dices, creo que es verdad que fue algo irresponsable de nuestra parte besarnos delante de Nezuko. Pero no pensé en las cosas. Solo... Solo pensaba en besarte. En saber cómo se sentían tus labios. No obstante, no me arrepiento en lo absoluto de nada. Lo que sucedió anoche... Me hizo asegurarme de lo que siento por ti. Hablaré con el patrón para convencerlo de que vengas a la misión con nosotros. Sé que te llevarás muy bien con Rengoku y con Tomioka. Son realmente admirables. ¡Oh! ¡Eres la chica no demonio prometida de Kamado! ¿Cómo estás? ¿Te estás acostumbrando a este lugar? Entiendo. Algunos te siguen rechazando. ¡Dales tiempo! Se acostumbraran a tu color de piel. Yo, al principio tenía mis dudas. Pero ahora sé que no eres una amenaza. Puedo confiar en que eres una buena persona. Y no tengo ningún problema con tu piel. A todo esto, ¿por qué Kamado te apodo brillitos? Comprensible. Es verdad que tienes un brillo muy lindo en tus ojos. Me agradas. Eres valiente al estar aquí. Me he enterado de que Kamado ha hablado con el patrón para que vengas con nosotros a la misión. Si te soy sincero, creo que es muy arriesgado para ti. Por otro lado, es verdad que yendo con nosotros puedes aprender, pero no serás capaz de enfrentar a ningún demonio. Apenas comenzarás tus entrenamientos, por lo que si ves peligro, debes huir rápidamente. ¿Quedo claro, señorita Brillitos? Excelente. Ahora si me lo permites, es hora de la comida. Debo comer. Amo comer. Nos vemos luego, señorita Brillitos. Debes correr con más fuerza. Hasta el menso del pollo podría alcanzarte. Eres demasiado lenta. Más rápido. Es en serio. Los demonios no tendrán que esforzarse en devorarte. ¡Mueve más los brazos al correr, brillosa! Por favor, yo corro más rápido cuando recién me despierto. ¡Más rápido! Demuéstrale que estás hecha a Brillosa. ¡Algún día serás tan genial como yo! Ay, tomemos un descanso. Es el colmo. ¿Eres tonta o qué? Oye, gándulo, no insultes a Brillosa. Está haciendo su mejor esfuerzo. Me da igual. Estamos en una situación complicada. Ella debe saberlo. Las muertes han aumentado. Hemos perdido compañeros. Necesitamos estar preparados en todo momento. Y yo no pienso perder mi tiempo protegiéndola si solo va a ser un estorbo. ¡Brillosa no es ningún estorbo! ¡Sólo estorbe y lenta! ¡Olvidaste mencionar inútil! Por eso casi la matan. Cualquiera podría atraparla. No podemos estar al pendiente de Tikada que se presente una amenaza. ¡Brillosa lo hará bien! Entrenaba con la pierna herida. Es obvio. Teniendo un maestro tan genial como yo, no le costó mucho curarse. Ay, como sea. Come más. Estás muy escuálida. Necesitas energía. Quizás por eso estás tan pálida. ¡Él lo perdió! ¡Rengoku los protegió a todos! ¡Vuélvete un demonio, Kyojuro! ¡Rengoku! ¡Maldito cobarde! Si te ves abatido por tu debilidad y tus miedos, llena de coraje tu corazón. Ármate de valentía y continúa tu camino. ¡Señor Rengoku! ¡Brillitos! 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 ¿Estás bien? ¡Comenzaste a moverte extraño de pronto! ¿Estás... ¿Estás llorando? ¿Por qué lloras, brillitos? ¿Tuviste una pesadilla? ¿Qué soñaste? ¿Qué? ¿Soñaste la muerte de Rengoku? Pero él es muy fuerte. Ya lo ha demostrado. ¿Cómo es que muere? ¿A manos de una luna superior? Descuida, brillitos. Solo fue una pesadilla. Rengoku no luchará solo. Estarán Tomioka, Inusuke, Zenitsu, Nezuko y también estaré yo. Todos nos protegeremos las espaldas. Nadie va a morir. ¿Qué? ¿Cómo estoy tan seguro? Bueno, es verdad que no podemos estar seguros al 100% de lo que sucede en el futuro. Pero pelearemos con todas nuestras fuerzas. Puedes estar tranquila. Además, debes dormir bien para tener energía para tu entrenamiento. Ven aquí. Te prometo que gastaré hasta mi último aliento para protegerte. No permitiré que ningún demonio te ataque. Además, eres muy fuerte, brillitos. Has sufrido mucho. Y siempre te has sabido levantar. Soy testigo de eso. Nunca te rendiste. Eres muy fuerte. Y yo nunca te dejaré sola. Te lo prometo. Encontraremos la solución a todo esto. Volveré a Nezuko humana. Y tú y yo nos casaremos. La espera valdrá la pena. Nezuko tiene razón. No solo yo. Todos estaremos protegiéndote. Nunca pienses que eres una carga. Eres muy importante para Nezuko. Eres muy importante para Nezuko. Para Inusuke. Y claro, Zenitsu no podría faltar. En especial para mí. ¿Quieres que durmamos abrazados? Brillitos. Eres tan linda. Te quiero tanto, brillitos. Está bien. Corrección. Te queremos, brillitos. Ven. Vamos a dormir. Te protegeré de las pesadillas. Mi dulce brillitos. Ha quedado clara tu misión. Enmu. Por supuesto, mi señor. Iré en busca del joven con aretes. Una cosa más. Mis lunas han estado espiándolo. Y parece que se ha hecho muy cercano a una joven de piel pálida. Así que para atraerlo, secuestra a esa joven. No dudará en querer salvarla. No falles en tu misión. Confío en ti. Entre más pronto la eliminemos, mejor. Mi señor. Sus deseos son órdenes. Iré por esa dulce e ingenua. No le fallaré.